Conexión abierta, donde vos estás. Damas y caballeros, su atención por favor. Aquí comienza Amor por la Radio. Todo alrededor se cae. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Amar es un milagro y yo te amé. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Nadie puede y nadie cree vivir, vivir sin amor. Te encontré, te encontré y me desperté. En este mundo lo más fuerte es el mar. Bravo Gessel, ¿no? Está tremendo Gessel, tremendo. Había cada diez personas, cinco eran policías. Terrible. Pero aparte, lo que llamaba mucho la atención era llegar a cada esquina y ver policías con ametralladoras. Digo, lo que pasó, que todos ya sabemos, tristísimo, no sé si ameritaba todo esto, no me voy a poner a ahondar en ese tema, pero la verdad que estar de vacaciones, tratando de extenderse un poco y yo no tengo chicos chiquitos ya, pero yo me imagino, no sé, ir con nenitos que vean en cada esquina tres, cuatro tipos con ametralladoras, con carros hidrantes, con, no sé, parecía que estábamos en medio de, no sé, de una guerrilla. Era, la verdad que en ese aspecto feo, lamento lo sucedido, lo que le pasó a este chico Fernando, que es tremendo, la cobardía de los que lo agredieron, y el pueblo de Gessel que se tuvo que comer todo esto de arriba, pero parecía un... Qué loco, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, pero muchos deben decir que, bueno, ahora estamos protegidos, ahora tenemos seguridad, porque están esas dos ideas, ¿no? La debe ver policías, gendarmes, gente de seguridad por todos lados, y uno sentir de esa manera la protección, pero por otro lado la imagen, como vos decís, ¿dónde estamos? Y el costo, ¿no? O sea, como todo lo que venimos hablando siempre en la vida, ¿no? El precio de esto tuvo que pasar, como siempre ocurre en este país, una desgracia, para que se tomen determinadas precauciones, controles. Entonces, acá, a cada paso, yo de los poquitos días que estuve, fácil me pararon dos o tres veces la policía con el auto, a ver, me revisen, te abren el baúl, a mí no me tocó, pero te revisan todo lo que llevas en el baúl. Entiendo, entiendo, pero podrían haber hecho todo eso antes. Sí, igual nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. O porque no alcanza el personal, o porque como están ahora con este tema, se distraen en otros, y antes estaban distraídos en otros. No, nunca alcanza. Y esto de sentirse también un poco protegido por ver las fuerzas de seguridad en la calle, es simplemente una sensación. Como alguna vez algún político dijo, esto es una sensación. Porque la sensación de inseguridad puede ser que sea cierta, pero la sensación de seguridad también puede ser que sea cierta. En definitiva estamos hablando de sensaciones. Es una pantalla, en verdad. El que se siente muy seguro, ¿sabés quién es? ¿Quién? El amigo Putin. ¿Vos sabés que yo estuve leyendo unas noticias y increíble, porque todo apuntaba a lo mismo. En este momento salió el presidente ruso. Y no porque uno venga acá a hablar mal de un presidente o de un país. Simplemente fue Putin el que lo dijo y uno hace mención a él. Que ahora sí ya probaron todas las armas láser y toda la última tecnología en armas nucleares. Y haciendo una advertencia también, ¿no? Ahora estamos protegidos. Y me llamó la atención una declaración que hizo. Porque posterior a esto, yo no sé cómo tomarlo. Si avivar al pueblo, avivar en el sentido de fogonear, ¿no? De incentivarlo. Haciendo mención a que lo que se ganó en la Segunda Guerra Mundial fue un acto de heroísmo a partir de lo que dejaron su vida por la patria. Y que él no va a permitir que nadie tergiverse esa historia. Que en realidad fue una gran victoria para el país. Es algo que no se sabe muy bien a qué viene. A qué viene, ¿no? Claro, a qué viene. Pero aparte, una victoria con más de un millón de muertos. Uno dice, ¿cuál es en realidad la victoria? Está bien, no perdiste la bandera. La bandera sigue en el mismo mástil en donde estaba antes de la gran batalla que se dio en... En Europa. Sí, en Rusia, en Stalingrado. Pero... ¿Cuál es la victoria? ¿Cómo se mide la victoria? Por otro lado, otra nota que hablaba de... Hacía mención a cuáles son los países mejor equipados en armas en el mundo. No sé, no leí la lista, pero por ahí también mencionaba al puesto en donde están los de Latinoamérica. Y en otra noticia se hablaba de los 20 misiles que arrojaron ahora sobre la franja de Gaza. Y voy a decir, qué locura, ¿no? Porque justo en este momento, en donde yo digo, la humanidad en este momento de la historia se está debatiendo en si va a seguir existiendo o no. Porque hoy el debate es ese, ¿la humanidad va a seguir existiendo o va a desaparecer a como van las cosas? No hablemos de las armas, pero las pestes, hoy se habla del coronavirus como el top de top, pero las demás desaparecieron. Ríos envenenados, cambio climático, incendios. Y esta gente que pareciera que a todo esto se suman y como que quieren, en realidad, pareciera que lo que quieren dar es el golpe final, ¿no? Bueno, si va a desaparecer, voy a ser yo el que... Sí, claro, el que apriete el botón. Claro, pareciera es eso, ¿no? Es como hay una mirada completamente obtusa, o desde mi punto de vista me parece que es así, con lo que en realidad se está viviendo. Estamos en una situación gravísima como raza, como especie, y bueno, y los debates hoy son estos, ¿no? Y uno dice, ¿qué posición puedo tomar yo frente a todo esto? ¿Qué me cabe a mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde estoy parado? ¿Puedo colaborar en algo? ¿Me tengo que resignar a que las cosas son así? Digo, es parte de una de las preguntas que le hicimos a Daniel el lunes pasado. Exactamente. ¿Qué hacemos frente a todo esto? ¿Qué hacemos frente a todo esto? Pero podemos hacer. Siempre, lo que pasa es que siempre me parece muy chiquito lo que uno hace. Poquito. Pero bueno, hay que hacerlo. Por supuesto. Yo creo que sí. Pero ese es el punto. Esa visión es como que es la generalizada. Es muy poquito lo que puedo hacer. Y uno sucumbe a veces, ¿no? Ante esto. Y la otra pregunta es, ¿yo soy parte de toda esta guerra? ¿De todas estas amenazas? ¿Yo soy parte de todo esto? ¿Tengo algo que ver? ¿Lo miro de afuera y puedo hacer algo para mejorar? ¿Pero yo no estoy involucrado? ¿O sí estoy involucrado? ¿O sí tengo que ver con todo esto? ¿O sí yo soy parte fundamental, aunque sea en una pequeña, micronésima parte, de que hoy sucede lo que sucede? Porque no nos gusta hacernos cargo. Pero a lo mejor no estamos viendo ciertas cosas que tendríamos que prestar un poco más de atención. Yo dejaría la pregunta planteada. No daría respuesta. A menos que tengas algo para decir. Presentaría el programa y después tal vez alguien nos amplíe y nos clarifique qué te parece. ¿Nos presentamos? El amor vive cuando circula, cuando se brinda. El amor vive cuando circula, cuando se brinda. El amor vive cuando circula, cuando se brinda. Amor por la radio, despertando la conciencia, trabajando la paciencia, impulsando una nueva vida de cariño y comprensión, escuchando el corazón, fabricando nuevos lucros. En Conexión Abierta, desde Buenos Aires, para todo el universo, transmitimos amor por la radio. Y por tu pantalla. Capítulo 58, con la conducción de Diego Batista y quien les habla, Gabriel Chichone, en la operación técnica Leo Arce, en las redes sociales, Ezequiel Navarro. El amor vive cuando circula, cuando se brinda, cuando se da, cuando crea. Ahora, en Amor por la Radio, conversamos con Daniel Ferminades. Bueno, quedó planteada la pregunta en el primer bloquecito, y me parece que quien mejor puede responder es Daniel Ferminades. Así que, si les parece, compartimos un extracto de una de las charlas de Daniel. Cuando yo observo a la gente por ahí quedarse sin azúcar y ir al vecino a pedirle una tacita, y el vecino le dice, no, no tengo, y en realidad tiene y no quiere compartir. Cuando barre la basura de la vereda y se la pone al límite porque no la quiere tener. Cuando las basuras se suelen llevar a la esquina y nadie la quiere tener en su esquina y la ponen en medio de la calle, en el cruce de las calles. A mí me parece que ya están en guerra hace rato, y es mundial, porque pasa en todos lados. Digo, me parece mucho peor que lo otro, en el sentido de que todo esto está dando pie a todo aquello. Porque en definitiva los gobernantes de naciones que tienen poder para iniciar guerras están gobernando pueblos que de repente no tienen la fuerza, que no están apoyados por el resto del mundo para ayudar a que haya paz y armonía dentro de su nación. Es decir, todos colaboramos un poquitito con nuestra indiferencia. Vemos hoy en día en muchos lugares en el mundo en donde hay enfrentamiento, en donde hay tiranía, en donde hay dictadores llevando adelante un pueblo, y estamos viendo también cómo hay pueblos que se están rebelando y que se están enfrentando a esto, y cómo hay otras naciones que están tratando de aprovechar a veces todo esto o metiéndose para generar este tipo de cosas, para sacar algunos tipos de ventajas. Es decir, vemos que hay una guerra entre las propias personas, y aún ni siquiera entre personas, sino que nosotros mismos, que no tenemos en claro a veces qué hacer, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si lo hago bien se van a querer aprovechar y a nadie le va a servir. Entonces me parece que esa guerra es la que primero tendríamos que resolver hoy para poder llegar a estar nosotros en paz y poder evitar aquello otro. Parece poderosa una bomba atómica, entonces uno dice que una bomba atómica es que en millones de personas se contamina el mundo, el ozono, no sé, todas las consecuencias de una explosión atómica, de la barbaridad, de la impotencia de las personas ante todo esto. Pero en definitiva existe, porque hay personas que la crean. Los gobiernos que están tratando de pacíficamente evitar que se cree eso son gobiernos que tienen armamento nuclear. Ellos pueden tener paz con el resto del mundo desde que tienen ese respaldo y nadie les puede decir nada. Entonces, es decir, hay toda una hipocresía de cómo se maneja todo esto, que si nosotros no dejamos de ser hipócritas, es decir, si no hacemos unas verdaderas naciones unidas, porque no existen las naciones unidas, es mentira, ¿en qué están unidas? No, están juntos en el mismo lugar, pero no están unidos. Porque yo quiero que entiendan lo que yo quiero y reclamo, y no están unidos para encontrar una solución en la cual no se ponga en riesgo la vida de nadie y se aprenda a ceder, pues para evitar muchas veces enfrentamiento depende de que cedamos. Nosotros aprendamos que cuanto más conciencia vamos tomando, más tenemos que ceder. Es decir, dentro de un aula como el mundo, por ejemplo, en donde la mayor parte de la gente vive en inconsciencia egoístamente haciendo lo que le gusta, y si quiere va a clase, si no, no. El maestro siempre tiene que estar, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, quien tiene conciencia tiene que estar siempre presente. Si yo tengo conciencia, tengo que estar presente siempre porque sé que mi tarea es estar atento a ver en qué puedo colaborar. Es decir, por la conciencia, tengo que ceder normalmente a la espera de que ingresen aquellos que están en inconsciencia. Digo, en la medida que vamos tomando conciencia, más tenemos que ceder, dejando aquello que vamos conquistando para acompañar a aquellos que todavía no tomaron conciencia de que tienen que vivir en paz y lo que tienen que dejar. Pero, es decir, partamos por lo otro, por eso yo me fui primero a lo otro. Es decir, desde nuestra individualidad, la desarmonía, el desamor en la conexión, ¿no es cierto?, en nuestras propias familias, ni hablemos del vecino que se arregle, sino hasta nuestras propias familias, no cómo tratamos, cómo llevamos las cosas adelante, cómo acompañamos amorosamente a nuestro semejante, a nuestra familia. Desde ahí tendríamos que pensar en trabajar para que haya una paz mundial. Si no, por ejemplo, observado desde los cielos, hay una gran guerra, es todo contra todos. Hay una aparente paz. Por eso, como decía yo, acá hay una paz que se ve. Se ve hasta que cambie la circunstancia. Si viene uno acá que está hablando de cosas en las cuales mueve la sensibilidad de las personas, dejan de estar así en paz. Y empiezan a reaccionar contra el que habla y con la barbaridad que se está diciendo. Entonces, digo yo, nada nos debe de quitar de nuestra paz. Nada del entorno. Digo, para poder, sobre lo que hoy hablábamos de equilibrio, para poder estar en equilibrio con mi entorno, tengo que dar inicio primero a tener un equilibrio interno. Porque es desde este equilibrio que busco el equilibrio con el entorno. Si yo quiero estar en equilibrio con el entorno y hay desequilibrio en mí, es difícil. Bueno, Chillo, evidentemente somos parte de la guerra. Por supuesto. No lo tenemos en cuenta, pero a nuestro nivel y en nuestro lugar estamos en guerra. En esta aparente paz, entra uno acá, nos dice algo y ya. La guerra es nuestra medida, porque nosotros pensamos en guerra con armas. Nosotros no las tenemos, pero si las tuviéramos... Lo mejor es que no las tenemos. Claro, porque si las tuviéramos, capaz que las utilizaríamos, ¿no? Mucho para trabajar. Sí, igual no hay que perder la esperanza nunca. De ese pequeño granito de harina que tenemos, de lo que nosotros podemos hacer, hay que hacerlo. Por eso estamos. Así es. Vamos con Eiffel Merides. El 30 de octubre... ¿Sabes lo que sucedió? El 30 de enero, el maja... La residencia del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. El día 13 de diciembre... Benjamín Solari, Parra... Un día como hoy, hace 83 años... Aarón, tres de la ilha... Nació un 8 de enero de 1929... Un día como hoy, el 21 de enero... Y un día como mañana... Efemérides en 3, 2, 1... Bueno, Chicho, Efemérides. Hoy vamos a hablar de un personaje o una personalidad que fue importantísima hasta el día de hoy. Por todo lo que fue su aporte al mundo. Vamos a hablar de Rudolf Steiner. Para muchos, completamente desconocido. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta si nació el 25 o el 27 de febrero de 1861. Nació en un pueblo muy chiquitito, que estaba ubicado en aquel tiempo en lo que era la frontera entre Austria y Hungría. Para que se ubiquen hoy Croacia. Hoy es Croacia. Contemporáneo, escucha, contemporáneo a tantos otros. Y uno siempre dice, no es casual. Contemporáneo a Einstein, a Tesla, a Edison. Y contemporáneo a Eduard Bach. Eduard Bach, que no es Bach. ¿No? No. Y te iba a corregir. Es Bach. Porque Bach es Johann Sebastian. Que era el gran compositor. Eduard Bach es el de las flores de Bach. Lo que pasa que uno aprendió la historia de Bach. Y dice Bach, pero es Bach. Porque no era alemán. Era británico. Era. Contemporáneo también a... Vos sabés que Eduard Bach, de quien en algún momento vamos a hablar, era seguidor de... De Steiner. Pero no, no lo sabía. Pero me lo pasaste vos el otro día y me sorprenden todas las... Increíble. Las casualidades. Que no son casualidades. Filósofo, científico, investigador de las obras de Goethe. Steiner desarrolló la antroposofía como ciencia espiritual. Antroposofía. ¿Qué es la antroposofía? Y es... Explicarlos a lo mejor nos podría llevar un día entero y tal vez sin poder llegar a entenderlo. Pero vamos a tratar de decirlo un poco con las palabras que... Con las cuales él lo definió. Pero más allá de eso podemos decir que es un tipo de estudio que busca relacionar la divinidad con la sabiduría humana. Relacionar la divinidad, que viene del cielo, con la sabiduría humana. Es decir, relaciona el ámbito espiritual universal con la espiritualidad del ser humano. Ciencia que se interesa en estudiar la capacidad del ser humano para percibir acontecimientos más allá de los visibles. Fenómenos invisibles y de carácter espirituales que conectan dos mundos. El terrenal y el espiritual. Por eso, con esto podríamos dejarlo porque meternos en la explicación de cada una de estas cosas es muy difícil. Pero aquello que no vemos, de aquello que vemos. Y él lo definió de esta forma, esta es su palabra de él. Un camino de conocimiento para guiar lo que hay de espiritual en el ser humano hacia lo que hay de espiritual en el universo. Camino de conexión, podríamos decir, ¿no? Steiner inicia su trabajo siendo secretario de la Comunidad Teosófica, fundada por su máximo referente, Elena Blavatsky, de quien también vamos a hablar en algún momento durante el ciclo de nuestro programa. Anota, toma, anota. Fue secretario por solicitud de los miembros de la Sociedad Teosófica y en poco tiempo ya se encontraba dando discursos y conferencias. Todo esto sin ser socio de la fraternidad. Simplemente adhería. Secretario, dije, de la Sociedad Teosófica. Existían algunas diferencias entre el secretario y la teosofía en sí. Steiner no estaba del todo de acuerdo con hablar de cosas que él no podía comprobar. Entonces, cuando tenía un discurso, simplemente se ajustaba a lo que él había podido comprobar desde su experiencia y no hablaba del otro. ¿Está muy bien? Sí. Si lo comparamos con algunas religiones o con todas, podríamos decir que es a lo mejor lo contrario. Pero, bueno, Steiner se paraba en ese lugar. De lo que no pude comprobar, no voy a hablar de comprobar a nivel personal, por supuesto. Y esto de a poco lo fue alejando de la Sociedad Teosófica, hasta que se produjo un hecho que finalmente decidió su salida definitiva. Y es cuando la teosofía proclama a Kirchner Murthy como el vehículo para la nueva encarnación de Cristo. Afirmación que Steiner rechazó y lo hizo público, este rechazo. No estuvo para nada de acuerdo. Y se fue. La vida de Steiner se basó principalmente en el enfoque para una nueva ciencia, una nueva educación, medicina y agricultura. Algo estuvimos hablando de esto que nos pareció formidable. La sociedad debía basarse, o para él tenía que basarse en algunos pilares que eran fundamentales. Por ejemplo, la triarticulación social. Esto decía que había trece esferas dentro de la sociedad que eran la espiritual y la cultural, el derecho y la política y la economía. Las cuales debían tratarse a nivel antroposófico, podríamos decir. La primera, la espiritual y cultural, que concernía a lo que está aislado de cada individualidad y debe ser incorporado al organismo social. La esfera del derecho y la política que concierne las relaciones entre las personas. Y la economía que trata la producción, circulación y consumación de los bienes y los servicios englobados en los productos de la naturaleza y de la producción humana. En segundo lugar, la agricultura, esto te había sorprendido a vos, si querés decirlo, lo de la agricultura, que hacía hincapié en la interrelación entre los suelos, las plantas, los animales, tratando el conjunto como un sistema en equilibrio y evitando en la medida de lo posible intervenciones externas, teniendo en cuenta la pérdida de nutrientes debido a la salida de las cosechas y otros productos fuera de la finca. Podríamos decir la agricultura ecológica de la que hablamos hoy, la que uno ve como la más sana y la que se puede llevar realmente adelante. Y como en otras formas de agricultura ecológica, se evita el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas industriales. La medicina antroposófica, y esto es interesantísimo, utiliza diferentes terapias como el masaje rítmico y la psicoterapia antroposófica. Y otras como la terapia artística, la musicoterapia y la equitación terapéutica. Esto de la equitación terapéutica es lo que se utiliza con los no videntes, ¿no? Y con la gente que sufrió, que es paralítica. Se utiliza muchísimo, ¿no? Y con los no videntes también se utiliza. Medicamentos a partir de vegetales, de animales y de minerales presentes en la naturaleza. Y las enfermedades que tienen eventos biográficos y que influyen sobre el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona. O sea, en la medicina antroposófica se tiene en cuenta todo. El cuerpo, el alma y el espíritu. No solamente la parte física. Interesante. De acuerdo con su propia hipótesis del registro acállico, su propia hipótesis del registro acállico, la hipótesis que hace él, de lo que él entiende como registro acállico, que algún día lo trataremos o no, también sostiene que las vidas anteriores del paciente pueden tener influencia en sus enfermedades actuales. Y te doy un dato. En el año 2000 ya había prácticas de medicina antroposófica en 80 países en todo el mundo. Y otra de las patas y de los pilares de lo que tenía que ser la organización social para Rudolf Steiner, tiene que ver con la educación. Y por ahí, acá es donde uno se puede relacionar a Steiner con algo que podemos conocer, porque él fue el fundador, el impulsor, el iniciador de lo que son las escuelas Waldorf, de educación, de enseñanza Waldorf. Sí. Y yo no me voy a meter en este tema, lo vamos a desarrollar, pero para eso tenemos en línea a un maestro de escuela de enseñanza Waldorf, que está ubicado, la escuela está ubicada en Traslasierra, Córdoba, que se llama El Trigal, y está puntualmente en la ciudad de Villa de las Rosas. Está con nosotros Facundo Rámilo. Te saludamos Facundo. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, te agradecemos principalmente por habernos atendido, sabemos que el horario a veces complica, pero bueno, pensábamos que siendo un lunes y que mañana es feriado, a lo mejor podíamos contar con tus palabras un ratito en nuestro programa, así que te agradecemos. y estábamos hablando, si bien escuchaste el tema de Rudolf Steiner, ahora nos deteníamos un poco en lo que tenía que ver con las escuelas de enseñanza Waldorf, y vos que sos maestro, quería que nos cuentes un poco cómo está organizada una escuela de enseñanza Waldorf, ¿qué diferencias presenta principalmente con lo que son las escuelas tradicionales? Sí, tienen una forma distinta de organización. Por un lado, tiene un cuerpo pedagógico, que la misma palabra ya dice cuerpo, es un sistema horizontal, todo está relacionado con todo, y el cuerpo docente es un único cuerpo. Si bien depende si uno es una escuela oficial o no, dentro de la pedagogía Waldorf puede figurar una figura de director, digamos como una relación con el exterior, con el ministerio, internamente no funciona como dirección, sino que es, como te digo, un cuerpo colegiado, que funciona desde la horizontalidad, con las dificultades que eso puede traer, porque implica consensos, implica que nadie puede dirigir sobre otro, entonces ya desde el ámbito pedagógico hay una diferencia grande en cómo está organizado. Y después, como están sustentadas también, las escuelas Waldorf principalmente son autogestivas, alguna puede tener un aporte mayor o menor, pero siempre es un mínimo de lo que necesita, y es autogestiva porque las familias se involucran absolutamente para trabajar en pos de sostenimiento de la escuela, no en el sostenimiento de su hijo, de su matrícula o su banco, sino en el proyecto, que es lo que le da la posibilidad a ese niño de estar ahí. Facundo, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo andas? Bien. ¿Qué dificultades ves en los chicos que llegan a las escuelas Waldorf, como dijiste vos, no? No, Waldorf. Waldorf. A los chicos que llegan a las escuelas Waldorf, después de haber cruzado en una escuela tradicional, digamos. Mirá, yo la diferencia, digamos, la dificultad que puedo ver es en el ritmo al cual entran. La educación y la sociedad en sí está cada vez más sumergida en un ritmo mucho más frenético, mucho más zapping de todo, no solamente las escuelas, sino toda nuestra vida. Y un día en una escuela Waldorf tiene un ritmo bastante pausado y bastante similar, ¿no? Cada día es bastante similar a lo anterior en lo que tiene que ver con su ritmo. No quizás en el contenido que se ve o en lo que suceda en la clase en particular, pero sí en el ritmo. Entonces, por ejemplo, nosotros comenzamos el día trabajando todos los contenidos que se trabajan desde lo intelectual, pero primero por el cuerpo. Entonces hay que estar acostumbrado a poder poner el cuerpo en movimiento y poder desarrollar artísticamente un contenido. Y a veces los niños que vienen pueden sentir esa dificultad, ¿no? De entrar en ese ritmo que quizás el grado ya lo adoptó y ellos tienen que sumarse. Pero por supuesto que siempre depende del niño que venga, no es una ley esto, ¿no? Es como una dificultad que uno puede ver a veces. Entonces, pero enseguida, como es un ritmo muy sano, enseguida el niño lo adopta. Y pero, a ver, con respecto a esto, disculpame, que me meto un poco en el tema. ¿Cómo es un día en sí? ¿Qué se enseña? ¿Qué materias tienen? ¿Tienen las materias típicas? Matemática, lengua, geografía. Sí, sí, sí. Lo que tiene la pedagogía Valdorf es que, en el caso de nuestra escuela, por ejemplo, nosotros somos una escuela Valdorf y oficial. Entonces, también tenemos que tener un ojo en lo que está pidiendo la oficialidad a nivel de contenidos. Y por supuesto que tenemos la mirada, principalmente, en lo que plantea la pedagogía como currícula. Entonces, la escuela Valdorf acomoda esos contenidos en función de lo que necesita el niño en cada momento evolutivo, en cada año. No en un contenido meramente intelectual, o sea, una evolución intelectual, sino que tiene que ver con qué necesita el niño. Porque la pedagogía Valdorf, como ustedes ahí hablaban, tiene su base en lo que es la antroposofía. La antroposofía, lo que principalmente nos brinda, como novedoso, es que Steinme plantea cómo es la entidad humana. Y esa entidad humana necesita ciertas cosas en determinado momento. Y la educación muchas veces pone lo que necesita en función de lo que necesita el mercado, ¿no? Si necesita que vaya a hablar de la robótica, ir a hablar de la robótica, o sea, cada etapa evolutiva del sistema educativo tuvo su yeite de qué quería el mercado. Y la pedagogía Valdorf lo que pone es qué necesita el niño como antihumana. Entonces, los contenidos están organizados de otra manera distinta que quizás en una escuela oficial. Y eso da la posibilidad a que el día también sea todo mucho más pausado, como te decía. Nosotros trabajamos con un sistema de épocas, se llama. De pronto, un mes, trabajamos por en profundidad en la matemática. Sí. Y la lengua está, digamos, por el costado, ¿sí? Siempre trabajamos lengua cuando leemos, cuando escribimos, pero el eje central es la matemática. Y lo trabajamos nosotros, lo trabajan los de música, lo trabajan los de pintura, lo trabajan todos. O sea, para ti es una idea, si en cuarto grado estás viendo fracciones, en ese momento, la música trabaja netamente con la lectura musical y con la partición del pentagrama. Entonces, trabajamos un mes abocados a eso. Después pasamos a lengua y nos abocamos a un mes también, porque consideramos que los aprendizajes tienen que dormir. No tiene que ser un zapping diario, semanal, en el cual todas las semanas de matemática, todas las semanas de lengua, todas las semanas de bibliografía, sino que tienen que dormir y en el proceso de recordar es donde aparece el verdadero aprendizaje. Acá notamos una diferencia importante, ¿no? Porque, claro, uno está acostumbrado a la escuela, la que uno fue, la que fueron sus hijos, que vos durante todo el año tenés, ponele, martes y jueves matemática, miércoles y viernes en la segunda hora lengua, y se mantiene ese ritmo durante todo el año. Vos estás marcando claramente que aquí se hace esta pausa que estás marcando, que estás diciendo. Sí, además, para que te des una idea, esto que yo te digo de los ritmos mucho más lentos, es como si la sociedad fuese muchísimo más rápida, nosotros vamos con procesos mucho más lentos, se ve reflejada en muchas cosas. O sea, nosotros los maestros entramos en primer grado con el grupo y en nuestra escuela dejamos el grupo en segundo año secundario. O sea, acompañamos todos los años al mismo grupo. Con lo cual hay un proceso de aprendizaje mutuo con los niños y de conocimiento que es mucho más largo que quizás el año que te tocó o los dos años que te tocó si tenés unidad pedagógica en una escuela. Porque la realidad es que, como decían ustedes, que la antroposofía mira al hombre desde lo físico, desde lo anímico, desde lo espiritual, se entiende que ese encuentro entre el niño y el maestro no es una mera casualidad, sino que es un hecho kármico. Es perfecto. Entonces, a partir de ahí se abre un mundo enorme de vínculas. Sí, perfecta explicación. Pregunto sobre esto mismo que dijiste. ¿Cómo encaran el tema de lo espiritual, justamente, para con los chicos más chiquitos, lo que sería la escuela primaria tradicional, los chicos de esas edades? ¿Cómo encaran lo relacionado con lo espiritual? Mirá, quizás habría que diferenciar bien entre lo que es espiritual y lo que es religioso. Bien, está bien. Como que son cosas totalmente distintas. Quizás uno piensa espiritual y piensa que uno tiene que estar con una religión particular. Lo espiritual, nosotros, la pedagogía de Waldorf, al igual que la antroposofía, está basada y considera el hecho crístico como un hecho sustancial en la humanidad que pasó, ¿no? No es que es todo una cosa superflua, ¿no? O sea, el hecho crístico tiene una importancia absoluta. Entonces está vinculado al cristianismo. Pero lo que tiene que ver con dentro del aula no es una cuestión dogmática y de estar dando religión. Sino que se vive la espiritualidad en cada momento. O sea, desde el ritmo que tiene el día. Por ejemplo, nosotros llegamos a la mañana, nos juntamos en toda la escuela en una ronda, se hace una canción, se cuenta qué va a pasar este día, cada grado va a su aula. Y ahí aparece un momento muy importante, que es un momento muy venerativo, en el cual no se enumera ningún tipo de religión, ni de Dios determinado, ni nada, sino que es un momento de total introspección y de encuentro de ese grupo de niños con el maestro, que es un momento totalmente, como te digo, de inhalación, ¿no? Después habrá otros momentos de exhalación, cuando vayan a jugar, cuando vayan a aprender, pero es un momento muy, muy para adentro. Entonces, en ese vínculo con el otro, con la naturaleza, es donde aparece la espiritualidad. En el lugar que se le dé a cada una de esas personas, ¿no? La que tenés al lado y al ser que tenés al lado, sea animal, sea un árbol, sea una planta. Entonces, la espiritual se vive desde ahí, desde el poder dar ese espacio, como esa pausa, ese silencio, que muchas veces nos estamos acostumbrados a tener. Sí. Facundo, hay estudios que demuestran que los niños van perdiendo su capacidad creativa durante su desarrollo como individuos. Esto nosotros en algún momento también lo hemos tratado aquí en el programa. ¿Vos creés que la escuela Waldorf ha podido lograr que estas capacidades, se sostengan durante la etapa de crecimiento y hasta la adultez de la persona? Sí, 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 por supuesto. Igual, también quiero crear una cosa, puede ser que es como que es la escuela Waldorf o las pedagogías alternativas contra la oficial. Claro, sí, está esa idea. La realidad es que no es que la escuela Waldorf es buena y la oficial es mala. O sea, lo que sucede dentro del aula con ese docente que está ahí y los chicos es lo fundamental. Hay gente excelente dentro del ámbito público y privado, y no es la escuela católica buena. O sea, tiene que ver muchísimo con lo que sucede ahí. Por supuesto que el marco es importante, ¿no? Si uno trabaja con ciencia y en un marco saludable, todo va a salir mejor. Pero lo que sí yo... No me acuerdo bien cómo fue tu pregunta. No, te decía que hay estudios que prueban que durante la etapa de crecimiento del chico se van perdiendo las capacidades creativas innatas que vienen en él. Y esto tiene que ver, justamente, está probado con la estructura de la sociedad y principalmente con la estructura escolar. Por eso yo te preguntaba si la escuela Waldorf hacía que estas capacidades pudieran estar presentes a lo largo de todo el desarrollo de la persona, que no se perdieran en el camino. Sí, absolutamente. Yo creo que eso es una de las grandes conquistas de la pedagogía Waldorf. La pedagogía Waldorf es lo que tiene como idea es poder darle todas las herramientas al niño y a la niña para que pueda ser libre. Cuando tenga la edad de poder ser libre, realmente. De poder elegir qué es lo que quiere. Y para eso lo fundamental que hace es no adultizar al niño. O sea, hoy día los niños están totalmente adultizados. Uno ya pone como adultos objetivos en el niño que son objetivos de adulto. Uno quiere que un niño ya de 5 años tenga pensamiento crítico. Y no es el momento de pensamiento crítico. Uno tiene que darle todo ese marco para que en el momento encarnatorio en el cual puede tener ese juicio crítico, lo pueda aplicar. La pedagogía Waldorf tiene como una misión que es que el joven que termina no esté preparado para trabajar en el mundo que está, sino que esté preparado para poder poner en juicio ese mundo que está. Porque yo puedo dar todas las herramientas para que aplique todo ahora. Pero no, tiene que transformar eso, tiene que revolucionar eso. Y esa es la idea que tiene la pedagogía por lo que trabaja y por lo cual está totalmente armado desde el nivel inicial hasta el secundario qué es lo que tiene que suceder. No es una pedagogía abierta en que cualquiera hace cualquier cosa. Realmente tiene un método, pero un método basado en un entendimiento muy claro de lo que es la entidad humana. Y muy profunda, que no alcanza a decir físico, anímico, espiritual. O sea, abriendo cada uno de esos, hay una enormidad que ha brindado a Rudolf Steiner en sus conferencias con respecto al entendimiento de la entidad humana. Facundo, una última, por lo menos de mi parte, que en verdad tal vez ya la fuiste respondiendo, pero si le tuvieras que hablar a un padre que tiene un nene de 3, 4 años que está por iniciar el proceso de educación en su vida, ¿qué le dirías para que tal vez se incline hacia este tipo de método en la educación de lo que es las escuelas Valdor? Y yo lo que le diría, o sea, es un poco a partir de mi experiencia como padre. Sí. Yo hice toda mi escolaridad en la escuela católica, de la cual estoy totalmente agradecido y tengo los hermosos recuerdos. Caí a la pedagogía sin mucha conciencia donde estaba, sino buscando una alternativa educativa para mis hijos que no sea la oficial y la común, sino más artística, y llegué muy así, muy superficial, y despacito me fui metiendo en la pedagogía. O sea, y lo que le puedo decir es que si tiene un nene de 3 años, que todavía lo deje en casa si puede. Bien. ¿Sí? Como primera medida. Ahora, si no puede, porque la realidad que también eso nos sucede a todos, es que busque un lugar en el cual, si es la pedagogía Valdor, donde él sienta que el niño no está en una carrera ya, sino que no está comenzando una carrera contra algo, contra el tiempo a recibirse de algo, sino que realmente, en un lugar que esté cuidado, que sea lo mayor posible, como si fuera de su casa, que pongamos en los jardines Valdor, tiene esa idea, que realmente tenga una calidez de hogar el lugar, porque esos niños realmente tendrían que estar con sus hijos, con sus padres, perdón. Sí, sí. Y después, que confíen mucho en, si llegan a entrar, en lo que ven en sus hijos. Yo a principio no se me entendía muy bien lo que pasaba con mis hijos, pero los veía felices todos los días. Así que eso me bastaba. Claro, ¿cómo no? Este, como para, y después, eso fue motor para poder empezar a meternas, al punto de hoy llegar a ser maestro de una escuela Valdor, ¿no? Buenísimo. Tenía una pregunta más, Facundo, pero, no, no quiero que la pregunta opaque este resumen final que hizo él, me parece que es lo último que dijo, y lo mejor. Vos, Chicho, tenías una, dale. No, no, no. Yo, me parece que el cierre fue perfecto de lo que acaba de decir, Facundo, que como dijo, es padre de familia, de una familia numerosa, ¿no, Facundo? Sí, 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 cuatro hijos varones. Cuatro hijos varones. ¿Y dónde están ahora, en el corso? ¿Hay carnaval ahí en Tras la Sierra? Sí, sí, hay carnaval de todo tipo acá. No me digas que te sacamos del corso. No, 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 yo ya estaba para irme a descansar, así que. Bueno. Sí. Bueno, lo despedimos, entonces, te mandamos un abrazo, te agradecemos un montón que nos hayas acompañado, y hasta cualquier otro momento, seguramente en este ciclo de Amor por la Radio, te estaremos consultando alguna que otra vez sobre este método de enseñanza Valdor. Bueno, bueno. Gracias. Muchas gracias Facundo, buenas noches. Bueno, y para cerrar, tal vez no se entro. Ah, vos querías decir algo más. Para cerrar el tema de Steiner, y después hablamos, es maravilloso todo lo que aprendimos sobre la Escuela Valdor. Quería cerrar el tema de Steiner, para que no se perdiera. fue considerado por muchos uno de los grandes maestros espirituales del siglo XX, y un verdadero intelectual del ocultismo. Un hombre que a principios del siglo, describía como la cosa más evidente del mundo, lo que había sucedido en la misteriosa Atlantia. ¿A ver? No, no. Él describía lo que había sucedido en la Atlantia, como una cosa completamente rara, pero él lo decía como algo completamente normal. Alguien que estaba fascinado también de los poderes mágicos de los habitantes de la Atlantia, ¿sabés quién era? Alguien contemporáneo también a Steiner, Adolf Hitler, el amigo Adolf Hitler. Amigo tuyo. Uno empatizaba con la magia negra, y el otro empatizaba con Cristo, no vamos a decir quién con quién, o lo aclaramos por las dudas. Por las dudas. Hitler empatizaba con lo que era la magia negra, y Steiner empatizaba con Cristo. Por eso, una de las obsesiones, y esto no se sabe históricamente, una de las obsesiones que tenía el nazismo era acabar con la vida de Steiner, ¿sabías vos? No, no lo sabía. Y sufrió varios atentados, varios atentados. Sufrió el último, o el anteúltimo, a la noche del 31 de diciembre de 1922, donde fue quemada toda su obra arquitectónica, toda, la más emblemática. Un año después, el primero de enero de 1924, otro atentado más a Steiner. Pero esta vez ya lo agarró sin fuerzas, y no se pudo reponer. Murió el 30 de marzo de 1923, a los 65 años. Increíble esto, ¿no? Increíble. O sea, que Hitler lo quiso limpiar. Sí, lo limpió definitivamente, de una u otra forma lo limpió. Yo, la verdad, me quedé muy enganchado, no tanto con Steiner, que es inmenso, todo lo que pudiste contar de él, sino tal vez con lo que hablamos con Facundo, sobre la educación Waldorf, me parece interesante, hago un paréntesis, y decidimos acá, vamos con la canción, seguimos charlando con él, de esto, y cerramos después con... Igual no nos queda, pero a tiempo, O sea, sigamos con... Yo lo que te quería decir, que a mí me parece que el tema de la educación, Waldorf, que yo en algún momento había averiguado, averiguado para mis hijas, hay muy pocas, y hay tan pocas, y está... Es muy desconocido el tema, de este tipo de educación, está por ahí mal informado, están tergiversadas algunas cosas, yo me acuerdo en un momento, cuando había hablado con alguien, sobre la escuela, con una persona que vivía cerca, de la única escuela Waldorf que hay en Capital, que está en Villa Crespo, que se llama Juana de Arco, una persona que vivía cerca, yo le pregunté, me dijo, no, pero esa es una escuela para chicos especiales, digo, ¿cómo para chicos especiales? O sea, vecinos de la cuadra, donde está ubicada la escuela, no saben cómo es la enseñanza que se dicta ahí adentro, y bueno, hubiese estado muy bien también conversar esto con Facundo, no nos daba el tiempo, y aparte, ya prácticamente había dicho todo, pero, no, se lo conoce. Para hablar muchísimo más, por eso estaría bueno que en alguna otra ocasión lo volvamos a contactar, como vos le dijiste, porque la verdad que hoy mismo yo me replanteo, a mí me hubiera encantado saber un poquito más sobre esto antes de iniciar la educación de mi hija, por ejemplo, porque, sí, seguramente, ya en un lugar que te plantean que va todo más pausado, ¿viste que Facundo hablaba de ritmo, de tiempos, de todo como más lento, más basado en, tal vez, en lo artístico, en lo espiritual, alguno te puede mirar y tildar de, vos sos medio rarito, o sea, claro, por supuesto, y la verdad que es súper interesante y me parece que estaría bueno difundir un poco esto y que se sepa un poco más, porque no vamos a ser nosotros los primeros que hablemos de esto, pero me parece que es súper interesante. Sobre todo, ¿sabés qué? que este tipo de escuelas no, hay algunos detalles que son realmente para tener en cuenta. El examen a los alumnos no se les toma sentándose y escribiendo una hoja, sino que el examen del alumno se va haciendo en la medida que transcurre el tiempo y sobre ellos mismos ya se va notando si hay un aprendizaje, si no hay aprendizaje, qué nivel tienen, o sea, se va haciendo todo en la medida que se va cursando y no hay datos que hablen sobre alumnos que se hayan tenido que ir de la escuela porque no se adaptaron viniendo de otra escuela, incluso hay muchos casos de chicos que dejaron la escuela tradicional y en la mitad de lo que es el ciclo primario, tercer grado, cuarto grado, quinto grado para pasar a una escuela a Waldorf y se han adaptado muy bien, pero por esto que decimos, yo creo que la adaptación viene justamente porque están practicando o están en la actividad que ellos necesitan a la edad que tienen, entonces, ¿cómo no se van a adaptar? Si es justamente lo que ellos están necesitando, la enseñanza a partir de los juegos, más pausado, teniendo en cuenta la creatividad, las artes, y yo creo que debería tener más apoyo gubernamental. Claro, que esa es la pregunta que te faltó hacer, que te... y sí, pero igual es polémico, ¿por qué el gobierno va a apoyar ese tipo de enseñanza? ¿Por qué el gobierno o el Estado? Por desconocimiento, Chicho, creo yo, yo creo que por desconocimiento. Digo, yo lo apoyaría, pero se me ocurre como Estado, decís, uno va con lo tradicional, esto es como algo alternativo, igual, pero una mínima, un mínimo apoyo ¿tienen o no? Sí, por supuesto, porque la... si tienen un mínimo apoyo podrían tener mayor entonces. Sí, porque la escuela es reconocida por el Ministerio de Educación no hace mucho tiempo atrás, no sé, no quiero decir una cifra y que no sea la correcta, pero no hace mucho tiempo que son reconocidas como escuelas oficiales, enseñanz oficial, tanto primario como secundario, entonces el reconocimiento ya está, o sea, pero bueno. Porque si ya está, entonces se le puede dar un poco más. Se le puede dar un poco más, sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Vos que sos el reloj de... Es 54, tenemos, podemos mandarle la... el cierre y falso. El cierre y falso. Vamos Leo. Al fin llega la sección que más me gusta del programa. Presten atención. Jesús dijo, el que se haga pequeño como un niño será el más grande en el reino de los cielos. Y bueno, yo me sigo enganchado con Valdor. Vamos, la vamos a seguir la entrevista. Si Facundo, es un docente, se levanta temprano al día siguiente como todos nosotros, pero bueno, y llamó a la razón a la noche y como le dijiste es medio denso, pero la verdad que es súper interesante. Mirá lo que te propongo. Dale. ¿Por qué no vamos, hacemos una visita tras la sierra, nos tomamos 3, 4 días, a ver caer el sol como esa mano de oro que trae en cada raya una porción de oro, sentados mirando las sierras, tomando mate y que Facundo nos cuente y nos cuente y después se lo pasamos aquí a nuestros amigos. Me gusta, me gusta. ¿Con qué cerramos? Yo estaba pensando antes de venir, a vos te decían Checho en una época y a mí me dicen Checho. Seríamos dos personajes perfectos de la escuela de este señor que cumpliría 91 años, 21 de febrero, 91 años cumpliría el gran, 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 uno de los personajes que para mí aportó muchísimo a la alegría de la gente que fue Don Roberto Gómez Bolaños. Alias, Chespirito o el Shakespeare Chiquito. Con sin fin de personajes, todos con la letra Che, Chepito, Chacito. Por eso decían Checho, Chicho, Chapulín, Chapatín, Chompiras, Chau, Chimoltrufia, Chirindrina, se me acabó. Bueno, nos vamos, pero elegimos al Chavo, nos podíamos con todos. Sí, el Chavo es el emblema de... Traducido en varios idiomas también, internacionales. Sí, humor sano, del que siempre hablamos y rescatamos acá. Chau, Chicho. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Pero, peree! Que no me tienes paciencia. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Tenía que ser el Chavo. ¡Pues, qué bien, qué bien! Chavo del Ocho. ¡Gracias! 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 www.conexionabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta. Donde vos estás. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. Comienzo de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad. Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. 24 horas online. Con Conexión Abierta. Todos los contenidos. Todos tus sonidos. Transmite las 24 horas por Internet. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Tu medio audiovisual. Escribimos a Conexión Abierta, arroba, vaneduc.edu.ar. Escribimos. O búscanos en Facebook. Conexión Abierta. Donde vos estás. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Donde vos estás. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta.